Hola y bienvenidos fans de EviaGames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Episodio 2 Continuando donde lo dejamos, muchos años han... fuerte esta música, muchos años han pasado desde... Muchos años han pasado y bueno, llevamos a Theodor y... bueno, voy a contar un poco Theodor que se hizo un capellero, entonces algo chungo ha ocurrido, pájaros están atacando, varonia Ese es Cid, esa es Rosa, reina de varonia, Cecil es el rey y Cid pues es lo más viejo que hay en este mundo La puerta del castillo resiste sin problemas Eso significa que han tenido que llegar volando, eso lo habéis dicho todos, tío, eran pájaros los que os atacaban Ahí llegan Ya han cambiado los controles y no se puede cambiar el zoom, el zoom es el que es, ahora y para siempre Aún no se ha aprendido Aún no se ha aprendido, qué pena Yo quiero hacer esas cosas Ah, eh, eh, eh Es que yo que sí Ech, eso creo que sí Echke, creo que sí aunque solo ataque si está muy viejo tendría que estar en cama ahora y siempre ponderar la boca es un horror si si esto no se parece nada contra lo que luchamos habéis matado dioses Zim no llegó a matar nada verdaderamente poderoso ay man no hijo de perra condena no condena no se lo puedo quitar con Esna condena no se quita meh ah que de bendición toma puede fallar un piro desde cuando bendición es la leche porque lo tiene no tiene rezar tiene bendición toma ah pero es distinto solo te cura un poquito y te te cura un poquito y te te da un poquito de de tal bueno no está mal hay que gastar magia hay que gastar magia hay que gastar magia hay que curar a este hombre ah no se si ha subido de nivel no se acaba nunca Dios permiso no no tengo la 0 más no la 0 solo ¡Dalo todo, Cid! Ya está. Todo bien. ¿Qué? ¿Cesil consigue contraataque, por favor? ¡Cesil el contraataque! ¡Leche! ¡Qué incómodo es! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh, hay protección! Es verdad. Ni me acordaba de aquello. ¡Oh! ¡El parry! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Precioso! ¡Eh! ¡Rompemáquinas! ¡A la... El combo de estos dos ahora lo haremos a ver qué tal! Cid, tengo que pedirte un favor. ¡Te escucho! Hable lo más choto que puedo hacer, ¿eh? Quiero que saques a Rosa del castillo. ¡Cesil! Porque si eso sigue así, Baronia no tardará en caer. ¡Cesil! Pero tío, es que yo qué sé. ¿Y quieres hundirte con el barco? ¡Me quedo contigo! ¡Déjala que se quede, tío! Yo qué sé. Rosa. Son órdenes del rey. ¡Venga ya, hombre! Cuida de ese odor. Cuéntame mierdas. No va a morirse. Si ya te digo yo que no muere. ¡Ah, hermano! Siempre fue tan cabezota. Cid, cuento contigo, por favor. Bueno, guys, quiero... ¡Yo me encargo! Pero que no te maten, ¿vale? No sé cómo hacer en la voz más rota todavía. La cogen brazos ahí, poco. No tiene cara. O sea, el tío es un casco y barba. No tiene... Nada de su cuerpo es cara. ¡Oh! Ah, vale. Son ellos. ¿Por dónde vais a ir? ¿Por el pasaje? Pues si está ahí no he bichos, os van a matar. Que no soy un nivel de 99. ¿Qué has hecho con tu arco de Yoichi? Y... Rosa y yo han dejado el grupo. Rosa, ¿qué has hecho con tu arco de... Rosa. Ahora Ceodor está en tus manos, mi amor. Oh, Bahamut. Bahamut es colega, ¿no? Bahamut. Eso te iba a decir. Es colega. Con Rivia... Oh. Ojo. What? Así que tú eres Cecil. ¿Sabes quién soy? Oh. Ah. No. No. Espeche. Escucha. Bajamut. No. Para. ¿Por qué hay alfombras, En? Ah. Espero que sea un combate de los que no puedes ganar. Mierda. A ver. Mierda. Ja, ja. Hola. Oh, oh. Oh, no. El mega fulgor. Oh. No puedes escapar. Espera. Un momento. Ah. Abasta. Obauto. 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 Libranos del mal. Oh, fuck. Pues he muerto Fin del juego Porque todo el combate No puedes simplemente hacer el 5, 4, 3, 2, 1 Así que aquí está el límite De un mestizo Lo esperable Es una lunaria mala, ya verás César es mestizo porque es medio lunario Ese sentimiento No podría ser que mi padre Máxima velocidad No me importaría si el motor explota en mil pedazos Capitán, ya hemos superado la potencia máxima Nos hemos desviado del rumbo Daños críticos en el ala derecha Perdemos el control Príncipe Ceodor Para estar en un reino de paz Sabéis bastante poco de quién os está atacando ¡Oh, no! Madre mía, Rivia Puedes mostrar todavía menos ropa ¿Qué pasa? No sé qué voz tenía esta chica Era como muy nasal Pero... No, mi querida Rivia Debes irte inmediatamente ¿Qué? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué tan de repente? Es más, así No hay nada que temer ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh, oh Oh, no Es el mal esta chica, ¿eh? Tu poder He venido para conseguirlo He venido para conseguirlo Venga, sí, mejor Eso ya lo veremos Bajamut, ya está bajo nuestro control El Padre Sagrado de los Eidolones ¿Quién eres? ¿Qué es? ¿What? Ha hecho piedra A Leviatán Y a Shura Con dos cojones ¡Hala! Los ha hecho piedra ¡Ostras! Petra más, 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 más Exponencial a la más La Torre de Babil Ha vuelto ¡Vaya, por Dios! ¡No! La Torre de Babil ¡No! ¡No quiero entrar ahí! ¡No! No quiero entrar en la torre No me obliguéis a entrar en la torre ¿Ha vuelto? Nunca se ha ido, ¿no? Se ha vuelto a encender, entiendo Y ya está Nunca nadie ha hecho a la torre, ¿sabes? ¡Ah, esa es la hija! ¡Madre de Dios! ¡Qué cosa más fea! ¡Rey Giot! ¡La Torre de Babil! ¿Es? ¿Qué? La hija, madre ¡Qué cosa más horrible! Luca, ¿no? Era Luca Oh, vaya por Dios ¿Qué está pasando? No te explican nada Tendrá algo que ver con el interludio El interludio es el que clonó a Rydia Que clonaron a Rydia Y decía ya Prueba de idolón realizada Tendrá algo que ver Va a tener algo que ver con los idolones y todo esto Capitán Vicks Capitán Vicks Capitán Vicks Has arriesgado tu vida por mí A ver, se ha estrellado la nave Tampoco creas que... Si hubiera sido un soldado mejor Tú no estarías aquí en estos momentos Se ha estrellado la nave, Ceodor Capitán Vicks Ceodor se ha estrellado la nave Tampoco podías hacer mucho ¿Sabes? ¡Oye! ¡Oye! ¡Resiste! ¡Aguanta! Tanto las tripas hay por los suelos De hecho se ven unos pixelitos de sangre Aquí a la izquierda A la izquierda A la altura del soldado Son unos pixeles rojos de sangre ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Wedge! ¡Wedge! ¡Ah, vale! ¡Wedge! El otro Este Están muertos Todos Llévate los cadáveres Y ya sabes Tendrás el lazaro en algún... ¡Oh! En algún momento habrá lazaro Yo qué sé ¿Eh? Todavía no sé qué personalidad tiene Ceodor Es que es imposible Dictaminarlo Príncipe Ceodor Porque sonríe Príncipe Ceodor Estás bien, ¿verdad? Deja de hablar Iré a buscar algo de ayuda ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Lo siento No he logrado llevarte a Baronia Sano y salvo, mi príncipe Capitán Vicks Ahora deprisa Vete de aquí Capitán Vicks No puedo hacerlo Aún soy solo un escudero No puedes pretender que... No puedo hacerlo solo Ahora eres caballero, ¿no? ¿Solo un escudero? Oh, fuck Somos las alas rojas El orgullo de Bar... ¡Eh! ¿Ese era el Vicks? El orgullo de Baronia ¿A que no somos ladrones Que robamos a los débiles? Ese era Vicks ¡Basta! Es la animación Pero Capitán... ¡Anda! Eran estos dos ¡Qué guapo! Pero Capitán Los misidianos no ofrecieron resistencia Y aún así los eliminamos Esto es el vídeo aquel... Del principio El primer vídeo de Final Fantasy IV Eran ellos dos Vicks y... Y Wedge ¡Anda! ¡Qué guapo! Eso está bien Eso está chulo La próxima vez que... Que vea la intro Lo... Lo pensaré Teodor Escúchame Debes volver a nuestra amada Baronia Cueste lo que cueste Como esté en misidia Nos vamos a tener un problema Es... Y última orden ¡Sí señor! Bien Eso es lo que significa Ser un caballero de las alas rojas ¿Obedecer órdenes? ¡Sí señor! En cualquier puesto de mando ¿No? Teodor Eres el último De las alas rojas Nosotros las alas Somos la flota de aeronaves Más grande de los cielos El orgullo de Baronia Mis órdenes son... Ley Para ti Solo tenéis una nave En todas las alas rojas ¿Y el resto de naves? De la sangre Eres un ala Yo Teodor de las alas rojas De bar... Tonto eres Volveré ahora Baronia Señor Es un anime esto Ojalá hiciera un anime de esto Parade... Joder Pradera Se me hace específico Campo ¿Dónde estamos? Es que no sabemos dónde estamos Oh no Enemigos Todavía no tengo Ningún tipo de libertad En este juego En el sentido de que No siento que estoy jugando Final Fantasy Siento que me están llevando En un pasillo Es un pasillo De momento Ahora mismo Entre el Entre el interludio Y esto hay poco De diferencia Oh, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese bicho es tochísimo? Mira eso Si 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 What Yo Soy un miembro De las alas rojas No puedo permitir Que acabe así What ¿La hija de quién? ¿Qué está pasando? ¿Aún con vida? Si Gracias Ah, es un chico ¿Estás bien? Espera Ha pegado un salto Es que creo que Oh no No ha sido completamente inútil Pero lanzarse contra un monstruo así Es un suicidio Si es quien creo que es Le voy a poner la voz Puedo Puedo hacerlo Debo volver a Baronia Cueste lo que cueste Es un anime esto, eh Cien por cien Sin una aeronave Si Incluso sin una aeronave Soy un miembro De las alas rojas de Baronia No necesito una aeronave Para serlo ¿Has oído hablar de ellos? La pregunta correcta sería ¿Quién no ha oído hablar de ellos? Es la unidad militar más famosa de Baronia Pero será mejor que tengas cuidado Desde los problemas Los monstruos están inquietos ¿Problemas? No me digas que no lo sabes La guerra asoló estas tierras en el pasado Sí, lo sé Mi madre y mi padre me solían hablar de ella Te contaron cómo farmearon como guarros Hasta tener el nivel suficiente Perdón Lo siento Podemos llegar a Baronia desde mi sitia En el oeste ¡Oh Dios! ¿Ves cómo estamos en mi sitia? ¿Hay naves allí? Algo incluso mejor Te mostraré el camino ¿Seguro? Tengo asuntos personales en Baronia Asuntos urgentes Te podría eructar en los directos Pero no en los vídeos normales Queda bastante feo Yo me llamo Ceodor Oh, dilo, dilo, dilo Yo no te... Me cago en la leche No tengo nombre No Lo dejé atrás hace mucho ¿Eh? Bueno, sabemos todos quién es, ¿no? Empieza por K Empieza por AIN No tienes prisa Oh, el encapuchado Se ha unido al grupo Me ha encapuchado Dracontino nivel 80 Oh, Dios, mira el barco Ah, mira, si estamos a la hemisidia ¡Hostias! Me ha encapuchado Vale ¡Nyaa! Lo del zoom Lo siento Pero es una mierda Ahí se murió Oh, espera Tan, 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 tan Qué guapo La sala de oración es que está al norte del pueblo Allí habrá alguien que pueda romper el sello ¿El sello? Sí, el sello que cierra el... ¿Qué pasa si voy al mortero de Alía? Sí, el sello que cierra el paso del camino maldito Bienvenido a misidia Suelo sagrado para los magos Vale En misidia Se dice que el Draconarius está recluido en el mortero de Alía al este ¡Ah, es verdad! Bienvenido Es verdad Si se fue allí, Cain Me va linda, mierda No es normal que... Que esté aquí El Draconarius Palo Es el mago negro más grande de toda misidia ¡Eh, toma! Pero si te interesa mi opinión No es precisamente la persona más agradable Bienvenido Palo Ah... Ve Es... Mata Hombre, más poderoso Hemos oído un tremendo sonido reverberante desde el este ¿Ha pasado algo raro allí? Han muerto ¿Algo por aquí? ¡No! Encontráis a Porome de Salaboraciones Al norte de aquí Es la maga blanca que cuando era más joven Acompañó al rey Sessin en su misión para salvar el mundo Todo el mundo conoce las historias Maravillosas y aventuras del rey Sessin Como... Como el salvador del mundo, ¿no? Quiero decir Todo el mundo conoce A Sessin como... Como casi dios, ¿no? No sé Ahora Ahí que van Vámonos Un par de objetillos Que nunca vienen mal No voy a descansar, pero voy a hablar con la gente ¿Te has fijado ya en el cielo? Vuelve a haber dos lunas sin ningún tipo de aviso previo ¿Cuándo dejo de haber dos lunas? Lo siento, chico, pero aquí no servimos leche o refrescos Largo ¿Te diriges a Baronia? Si yo fuera tú me compensaría dos veces Está pasando algo Me resulta demasiado siniestro Este pueblo es el hogar de dos magos mellizos Los dos con gran talento Y sus respectivos campos Estoy seguro que uno de ellos Llegará al pueblo cuando llegue el momento Me... Digamos que he graduado De mi vida como bailarina Desde luego no echaré de menos El precio que tenía que pagar Mi cu... ¿What? Pues se busca bailarina 50 guiles hora Horas negociables ¿Qué está pasando en este juego? ¿Dónde está el límite de edad? 50 guiles como estos Oh, es verdad la luna Luna llena Es un sistema curioso Pero creo que a la vez un poco innecesario Pero vale Todo lo de la luna Vale El camino maldito Es un camino que trasciende las dimensiones Y hace que tengas que enfrentarme Contra la esencia del mal Los que se te van a recorrer Los que están preparados Para pagar el precio definitivo Por tanto valor ¿What? Yo he pasado ahí 3 o 4 veces No me apareció ¿Ona? ¡Oh! Esa es... ¿Esa es Porom? Discúlpame ¿Alguien aquí que nos puede abrir el camino maldito? ¿Alguien conoce el camino maldito? ¿Quién eres? Soy Theodor De las Salas Rojas de Baronia ¡Ah! ¡Ahí estás! Cielo sí que has crecido, ¿no? ¿Me... ¿Me conoces? Claro No me recuerdas No nos vemos desde que eras un niño Muy, muy pequeño ¿Y tú eres? Soy Porom Vaga Blanca de Visidia Vaga Blanca de Visidia Porom Pensaba que este personaje era otro Cuando lo vi en tal ¿Tú eres Porom? Mis padres me han hablado mucho de ti ¿Por qué todos los personajes Tienen que tener voz aguda? ¿Y por qué quieres luchar en el camino... Usa en el camino maldito? Dijiste que eras de las Salas Rojas ¿No has llegado en una aeronave? Acabó Derribada Por una horda de monstruos Ese humo viene de la dirección de Baronia Ese humo viene de la dirección de... Este odor ¡Lo sabía! Eso explicaría el malestar que he sufrido últimamente Todo el mundo se siente mal cuando barra eres destruida ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Podréis bajar, por favor? Ah, vale Son el PC random ¿Me has llamado? ¿Quién es esta gente? Queremos tomar el camino maldito para volver a Baronia La maga blanca sabe cómo abrir el sello Muchísimas gracias Pero debo advertiros que el camino no se llama el camino maldito porque sí Me temo que os resultará complicado recorrerlo solos Así que... Iría con vosotros Pero ahora mismo no puedo dejar vacío la sala de oraciones Así que os acompañaré estos dos magos ¿What? ¿Por qué? Este juego consiste en que te acompañen en el PC random Por favor, tened cuidado Y saludar de parte a Cecil y Rosa ¡Lo haré! La maga blanca y el mago negro ¿Se puede ser más impersonal que esta gente? ¿Kain se parece un cojón a... Al... ¿Cómo se llama? Al de Dororo, tío Al del anime este Al de Dororo Eh... ¿Sinosuke? No No es el nombre del... El de Dororo El prota de Dororo Se parece un montón, tío En la cara Y en el pelo ¿Y tú? ¿Y tú eres? ¡Oh! Te conoce Nadie que conozcas, diría yo Vamos, Teodoro ¿Cómo que vamos? Esto se sube aquí arriba, hombre Hombre, que vamos Robamos el cristal El cristal del agua Se da luz silencioso Vamos a las oraciones, hombre A ver Que se comentan Tan, taran, tan ¿Ves? Música El regreso a la segunda luna Anuncia sucesos tenebrosos Esta segunda luna Parece bastante diferente a la anterior ¿Qué significará? Que por cierto Mago negro Mago blanco No tiene... No le han puesto cara Al mago blanco Le han puesto de espaldas ¿Serán guarros? Para que no se vea Que no tiene cara siquiera Qué triste Son NPCs sin valor O sea No tienen ningún tipo de... De nada esta gente Hasta luego, Porom Ha sido un placer verla, eh Eso está bastante chulo Supongo que este juego Más que nostalgia Va a ser un natruño Tiene bastante pinta De momento es un pasillo O sea, esto no es un Final Fantasy Es un pasillo Ahora... Qué bot le he puesto Se me ha olvidado Ahora abriré el sello Atrás, por favor Bode mujer 100% Que ha hecho una pelotita de masilla Se ha abierto el sello Del camino maldito Entremos El camino maldito Siempre había sido Un transporte Y ya está Va a haber mazmorra ahora A ver, entiendo que Tienen que intentar Inventarse mazmorras Y es difícil Inventarse mazmorras Cuando creas Ajá Es difícil Inventarse mazmorras En un mundo Que ya está construido Autocompate no En un mundo En un mundo En un mundo que ya está construido En un mundo que ya está construido Olé Sí, es que Vaya No, vaya Vaya Kane A lo mejor Has hecho la misma animación De... De... De victoria Que hacías en el pasado ¿Eh? ¿Eh, Kane? ¿Eh? ¿Cómo dio estos niveles tú? Porque tienen que existir Siquiera niveles de este estilo Fragmento de bomba Oh, no Oh, Dios Eh... Espera Mierda ¿Eh? 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 Tengo Design Debo Debería Debo La ¡Epa! Quiero Debo acks Tr Stefano Traste Do Debo Debo Sal right El juego se sube un huevo Vale Uy, no es por aquí Si por aquí he venido, ¿no? Ah, no Ah, vale, que no aparecemos en un... Ah, que ni siquiera me dejas volver hacia atrás No me dejas equivocarme ¿Qué está pasando con este juego? ¿Is this Final Fantasy XIII? ¿Is this a pasillo? Joder Verás que manía La vuelta me van a hacer dar Va a ser pequeña Jope ¡Grande a Keynes, que sobras! Tienes un poder ¡Suscríbete al peo! ¡Plus! ¡Cargós! ¡C habe usado en el árbol! ¡Tiene el campo de persona! ¡No hay nada! ¡Ese es el campo de armor! ¡Este debe de ser a takó! Es una pena porque el mago negro mola Siempre me ha gustado el diseño un montonazo de los magos negros Pero no tiene personalidad alguna Entonces, vale Un mago negro Cualquiera Y esta mazmorra Oh, Dios Vamos a subir Me quiero curar Eh, despertar, ¿eso qué hace? Oh, 78 kilos ¿Cómo que despertar? Yo quiero despertar Vamos a hacer eso What? Ya estoy sin ma... Ya no, vale, vale, vale Pensadme a ver que así Es que, mira esto Encapuchado, mago blanco, ceodoro y mago negro ¿Podéis por favor darme nombres? Eh, sí, entiendo que no Porque los magos no tienen personalidad Y os daba mucha pereza crear personajes nuevos No le dan nombre Para que no te encariñes con ellos ¿Qué es eso de despertar? Yo quiero despertar No te dan nombres para que no te encariñes Son un asco esta gente Yo quiero despertar El capuchado subió a nivel 16 ¿En qué momento en el monte Ordalía Baja hasta el nivel 80? Kein al 16 ¡Hala! Venga a marear Cago en la leche ¿Qué me ha hecho esto? Más de lo mismo A ver el despertar Leche, quiero verlo Aunque no matemos a nadie A mí me fallan mucho Esa suerte hay ¡Despertar! No ha hecho nada Le ha puesto en concentración ¿No? Y le ha curado un poco ¡Kia! Valiente mierda De despertar No despierte demasiado Has hecho suficiente No quiero gastar magia Bien hecho Teodor Has despertado muy bien Vámonos No sé cómo se cogen los objetos Pero ¡Nya! No ¡Ahí! ¡Oh! Entonces me habré dejado todo ¡Oh! Sois un coñazo ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Feodor? ¿Despertar te deja 5 de vida? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¡Adiós! No Seré imbécil ¿What? Despertar es como Vale Un combate más fuerte Pero a partir de ahí Te vas a la mierda Me confunde Porque se queda No Ahí va Seré imbécil He hecho el gázaro ¿verdad? Vaya ¡Eh! Ha hecho bien Despertar te deja un toque ¿no? O sea ¿Está hecho para los bosses? A lo mejor en bosses Tiene más sentido ¡Ay! Vale Nunca le pongas nombre A lo que te vas a comer Con la de fénix Buah Habrá 20.000 caminos Que no he visto Pero bueno Da igual ¡Uy! ¡Qué goñazo! ¡No me toques chucho! ¡ Phariseal ¡Haestraros chuchos! ¡No me toques! ¡Está bien! ¡Qué goñazo! ¡Qué goñazo! ¡Atrawa! ¡Qué goñazo! ¡Tamoca! ¡Ay! Bebe! ¡Y! Sácate una lanza que hay, ¿no? Algo, ¿no? No sé. Una lanancica. Del poder. Roquete de sabio. ¿Para qué le voy a dar un roquete de sabio? A un mago. ¡Eh! Manzana de plata. Esa es la buena. Eso hay que guardarlo hasta el final del juego. ¿Para qué le voy a dar un roquete de sabio? Ahora me manda para atrás, ¿verdad? Es que lo sabía. Discúlpame si te digo que el diseño de este mapa... Bueno, ya que sé. No hay nada que decir. ¿Cómo no? Bueno, ya que sé. ¡Ay! ¡Oh! A veces no te quitan quiles. Lo cual es bueno. Me he dejado muchos objetos atrás. Me da igual. ¡Oh! Ah, no me he dejado nada. Perfecto. Bueno saberlo. Ultrapoción. Hierba del eco. Éter. No he comprado éteres, es verdad. Se me habían olvidado. Oh, Dios. No creo que vayamos a vivir con estos dos magos mucho tiempo más. No creo. Así que... Vamos a gastar de mana. Porque tampoco... Bien. Ni siquiera suben de nivel. Les da tanto igual. Les da más igual que Fusoya. Fíjate. Ah, que todavía no ha llegado. Me caga en la leche. ¿Cuántas zonitas de estas había? Ya, hombre. Gracias. Oh. Oh, no. ¡Flan! Es la hora. ¡Sufre mi ira de hielo! Yo creo... Quiero saber... Hasta qué punto... Hasta qué punto... De nivel ciudadario le he causado. Es que me cago en la leche. Hasta qué punto este juego es... Bueno. Tenemos el patrón exacto del juego Final Fantasy IV. Vamos a hacer... Otro. Con el mismo juego. Con el mismo motor. What? El camino maldito. ¿Por qué el camino maldito tiene esto aquí en medio? ¿Qué es el camino maldito? Era un ritmo entre dimensiones, pero... O sea. Debo entender entonces que en Final Fantasy IV, cuando usaron el camino maldito, pasaron por aquí. ¿Y estos bichos estaban, pero no estaban? Desde luego tardaban un par de segundos solo. ¡Ay! Seré imbécil. Ahí está. Ay, que poco a mí el personaje, es verdad. Dicen... Ah, no. No piensan cosas. Vaya. Voy con el mago negro. Para darle un poco de personalidad. Me voy a pegar un tiro. Te devuelve al principio. ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está... ¿Qué? ¿Se puede saber? Uh, aumenta el ataque físico. Eso es malo. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es esta mierda de botones? ¿Por qué de pronto tengo que pulsar botones? ¡Hala! ¡Joder! Porque está aquí naciendo el carrito, que si no... Va a estar muy alto el juego, seguro. Porque me estoy oyendo yo poco. Solo suben de nivel esos dos. ¿Por qué? ¿Qué es esa mierda? No lo entiendo. Le doy solo para acelerar, eh. El tiempo. Porque... Si pulsas todos los botones, ¿pasa algo? ¿O es que no puedes viajar hasta que no pulses todos los botones? Vale, los botones no valían para nada. ¿O qué? ¿Lo hago? ¿Los pulso todos? No me acuerdo que voy a hacer esto. Me ha pegado un tiro, eh. ¡Uy, que me muero! Eh, pues, me muero. Ya no se puede encontrar la película de los programas, pero solo puede encontrar su vestido de la manga. ¡Esto es un D-Liz! ¡Esto es del juego! ¡Que es D-Liz! ¡Esto es el que es de todos los programas! ¡Esto es el que se llama en anime! ¡El de Dororo! ¡Esto es el que te dice en anime! ¿Qué pasa si pulso todos los botones? ¿Has llamado a mi curiosidad? Da las gracias Podría haber pasado de vosotros, pero... Venga, vamos a pulsar todos los botones ¡No se puede! ¿What? ¿Se puede? ¿O no? Depende de... De si vuelve a aparecer este o no A ver No entiendo Pero vale Entiendo que los estoy pulsando todos Porque hacéis el carrito, que si no Además no consume la experiencia No sé si lo estoy haciendo de verdad O si estoy haciendo la invención A lo mejor lo segundo Sí, porque creo que se están volviendo a iluminar Vaya Se han vuelto a iluminar todos ¿Verdad? O sea Que no hay tu tía No entiendo de qué va eso Se han vuelto a iluminar No entiendo de qué va eso Ole, encapuchado Sí, pues no sé Supongo que simplemente es para frenarte Para que no hagas simplemente ir recto No lo entiendo No entiendo ningún uso de eso Joder Vamos a irse a la paga Vamos a irse a la paga Adiós Bueno, muerto No, 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 no. Lo he hecho bien. Así. No entiendo el uso de eso. ¿Para qué vale entonces los cacharos estos de luz? Solo puedes pasar de un cacharo de luz cuando está iluminado. Pero menudo puzzle de mierda, ¿no? Yo qué sé. Tampoco me he comido la cabeza. Muy bien. Entiendo el puzzle. No lo entiendo. No entiendo el puzzle. Pero me da igual. Estamos en Baronia ya. He perdido un poco de tiempo dando la vuelta. Pero qué sé. Está hecho porque no vaya recto. Un poco más. Pero tampoco vale para nada. No sé. Pensaba si los iluminabas todos o algo. Te... No sé. Te darían algo. No sé. ¿Qué esperaba? El mago negro. Mago negro rules. Oh, ya estamos en Baronia. Hola. El rey Sesil ha propiciado una era de paz y tranquilidad a nuestra nación. Es una vergüenza que su querido amigo Shirkei no está aquí para ir a disfrutar. ¡Oh! La puerta está cerrada. Este es el pasaje subterráneo de... Oh, la casa de Zid. La esposa de Zid está viva. ¿La hija de Zid? Zid tenía una hija, claro. Si no. Buenas tardes. Oh, es la hija de Zid. Ay, que tiene... Ay, es la familia de Zid. ¿Has visto a mi abuelo? Me prometió que viajaríamos en una aeronave cuando volviera. El nieto de Zid. Toma. La lijo lastivo. No sé lo que es eso. Me da mucho miedo. Ya lo tenía. Estaba en el autofenalfante sin un cable que usar. ¿Dónde podría estar mi padre? No ha vuelto desde que se produjo el ataque. Supongo que volverá a estar trasteando con su aeronave, pero aún así... O está muerto. Debo decir que me preocupa. Ya no es precisamente una Junghovet. Se quedará de piedra si me oye decir eso, pero... La madre ha muerto, entonces. La señora Zid ha muerto. Adiós, señora Zid. Hace poco estaba pensando en visitar Mist. Pero la cueva ha sido cerrada por soldados de Baronia y no me dejan pasar. Me, no hace falta, ¿no? Yo qué sé. A ver, un momento. Da igual. Uy, qué guapo. Uy, cabañas. Eso sí. Cabañas, sí. Son la leche. El reino de Baronia está gobernado por el rey Cecil, el hombre que salvó todas estas tierras de las guerras del pasado. Está bien que se acuerden, que al menos no lo ignoren, ¿sabes? Que la gente sepa que esto ocurrió. Se ha inaugurado una nueva conexión por nave con Kaipo. Ah, vale. Nada más. Kaipo, 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 Kaipo. Oh, no, mira, objetos. Kaipo, 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 Kaipo. No caigo, Kaipo, Kaipo ahora, ¿eh? Fíjate que no... Ah, vale, era donde Edward. ¿Sabes? Da igual lo que pase. Tenemos al rey Cecil, eso pasa para sentir seguridad. Se dice que cuando más veía la luna, aparecen monstruos en las sanguinarios en la cueva de Miss. Si después de la cueva de Miss durante la luna llena, más te va a ver preparado para lo peor. Vaya. Eso habría que apuntar en algún lado. Pero, no sé, ¿por qué los monstruos se multiplican tanto, tan de repente? Mitosis. La reina rosa ha vuelto más hermosa desde que es madre. Ojalá yo pudiera conseguir la mitad gracia que ella. Cuando los monstruos sacaron el castillo, creí que sería el final de este bar. Solo un hombre con el rey Cecil podría aguentar esta plaga sin ponerse pedido a los demás. He oído que el rey Cecil y la reina rosa visitaron la luna en una ocasión. Ah, qué envidia. Espero que llegue el día en que la gente normal pudiera ir hasta allí sin problemas. A ver, yo qué sé. ¿Qué habéis hecho? ¿What? ¿Qué habéis hecho con la ballena lunar? La ballena lunar tiene que ser canon en este mundo, ¿no? Me refiero... Sí. La ballena lunar tiene que estar por ahí, dando vueltas. ¿Qué hicisteis con ella? No sé, no sé. No la dejasteis en la luna tampoco. Tuvisteis que volver en ella. ¿Qué hicisteis con la ballena lunar? Está la casa de rosa, ¿verdad? Teodoro, cuánto me alegro y que estés bien. Deberías volver al castillo lo antes posible. ¿Cuánto se van a alegrar de verte? La madre rosa. Mujer, ¿por qué vives aquí? ¿Tú, tu hija es la reina de Baronia? ¿No te ha dado una casa ni nada, tú? Qué horror. Rosa, por favor. Un es hombre enorme que hay desde la luna. ¿Qué podría ser? Bajamuto. Eso es. A ver. ¡Eh! Quiero eso. En el cartel pone Solo personal autorizado. La puerta está abierta. ¡Ah! ¡Ay, no me han dejado! Curioso. Me va a llevar una... Una espada de hierro. Una vara de truenos. ¡Vaya ballesta! Qué guapo. Y va a estar sanador. Yo quiero llevar ballestas. ¿Puedo brincar, no? Sí. También entiendo que lo de los cofres es en realidad una broma. Es una gracia a que no puedas cogerlos. Supongo que es un tipo de broma o algo así. A lo mejor te puedes convertir en rana. Si haces rana, te deja pasar o algo del palo. Yo no sé. Conoces a Fidel, ingeniero de aeronaves. Su casa está en la esquina del oeste del pueblo. Aunque lo ahora que lo pienso, últimamente no lo hemos visto. Su hija está muerta de preocupación. ¡Ay, qué susto! Había leído. Su hija está muerta. ¡Oh, eh! ¡Eh, tú! ¿Podrías moverte de ahí, por favor? Intenta tomar el sol. ¿What? Eres tú el... Eres tú Diógenes. El filósofo. ¿Es Diógenes el filósofo? O diciéndole al... 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 Al príncipe. Sí, es Diógenes el filósofo. Diciéndole al príncipe que se quite que está tomando el sol. Era Diógenes, ¿verdad? Yo creo que era Diógenes. Estaba loco. Espera. En fin. Hitbox. Pa' aquí. Permiso. ¡Hala! A Baronia. Momento. Eh... 56 minutos. ¡Uh! Peligrosa, ¿eh? Peligrosa. Peligrosa. Estamos peligrosamente cerca del final del juego. O sea, del final de la partida. Oh, vaya, verás. Nadie puede pasar. Órdenes del rey. ¡Uh! Han posicionado. Ah, sé si lo yo que sé. ¿Qué rollos? Soy yo, Theodor. Nadie puede pasar. Órdenes del rey. Es que no ves quién soy. Vamos, Theodor. ¿Eh? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Bueno. Vamos a Mist. A Mist. A la cueva de Mist. Oh, han vuelto a quitarle el control a Baronia. A Cagnat. ¿Te lo imaginas? Otra vez como rey. Nadie puede pasar. Órdenes del rey. Eh... Lo vamos a dejar aquí. Cuando me trato de control. Porque tengo que ir al baño. Y es urgente. Y tal. Esos guardas eran raros. Muy pálidos. Y aún más no me reconocieron. ¿Qué crees, Yakimaru? Como antes. ¿Eh? Ojo, otra vez. Nos podemos colar en el castillo por el canal que hay en la ciudad. Parece que sabes mucho de todo esto. ¿Pero no está cerrado? Alguien debe de tener la llave, ¿verdad? Echamos un vistazo por el pueblo. Oh, vaya. Bueno, aquí se termina la serie. ¡Hala! La serie, que digo. El capítulo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Pues obviamente más está interesante. Pero ya veremos. Adiós.